No recuerdo si iba a venir un cliente o llamó un cliente, algo así, y creo que en ese momento esta persona que nos ayudaba en la casa prendió la licuadora y estuvo licuando mientras contestaba una llamada y yo le dije, no, 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 no hace eso porque se nota que es una casa y yo no quería que se note que es una casa sino como una empresa, una empresa, ¿no? Y ahí dijimos, oye, creo que es el momento de poder marcharnos acá, ¿no? Vamos a arrancar pues con esta historia de cómo arrancamos Positivo en la casa de la mamá. Sí, 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 sí. Bueno, José, nada, gracias por la entrevista. Creo que un poco para que puedan saber el segundo video que estamos grabando. Sí, el primero se quemó. Sí, 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 se quemó, entonces de hecho eso nos ha vuelto a juntar. Bueno, sí, un poco contarles la historia de cómo había empezado Positivo. Nosotros ya tenemos alrededor de 10 años operando en digital y tenemos tres líneas de negocio. La primera es el marketing digital, la segunda es la producción audiovisual y el tercero es el branding corporativo. Y nosotros básicamente lo entendemos como un triángulo en el cual tenemos al digital en la punta y las dos bases que le suceden alimentan de contenido justamente también al digital para poder generar campañas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta historia se remonta al año 2000, si no me equivoco, 2004, 2006, en la cual yo conocí a mi socio que se llama Miguel de la Roca, nos habíamos conocido en la Universidad de Lima. Que ahorita está en Colombia. Que ahorita está en Colombia, correcto. Lo conocimos en la Universidad de Lima porque fuimos, bueno, estudiamos comunicación. Y básicamente la historia empieza porque yo, a mí siempre me gustó dibujar, entonces, pero no era, no tenía un desarrollo tan avanzado del dibujo, pero sin embargo, bueno, las clases, o recuerdo cuando estaba en el colegio, siempre estaba haciendo dibujos en el papel, en el cuaderno, en vez de estar estudiando tanto, ¿no? Y cuando llegué a la universidad y tomé cursos de diseño gráfico, ahí sentí en cierta manera como una revelación porque me gustó mucho. Me gustó mucho el curso, sentí que tenía bastante talento para ello. A veces comparaba los trabajos con mis compañeros y veía que sí, me salían bien. Entonces, dije, ¿por qué no explorar por acá? Entonces, paralelamente a eso, este, Miguel, que también está en mi facultad, pudo, también llegó a los cursos de diseño gráfico y creo que le sucedió algo similar, pero por temas coincidentes. Pero ahí fue como que hicieron un match. Exacto. Ahí empezó la sociedad. Ahí empezó la sociedad, sí. Entonces, comenzamos a, bueno, yo tenía unos clientes por mi lado y empezamos con diseño gráfico base, o sea, identidad corporativa, los bastante simples, pequeños, papelería comercial, etcétera. Y hubo un momento en que yo recuerdo que ya no tenía tantas manos para a veces ocupar algunos clientes aún estudiando y le pasaba la voz a Miguel y Miguel me da una mano y nos juntábamos en una casa, trabajábamos y cobrábamos algo de platita, ¿no? Entonces, nos parecía algo interesante. Entonces, comenzamos a recibir cada vez más pedidos porque él también un poco que se sumó a la iniciativa y traía también clientes y también me pasaba la voz. Pero hasta ese momento no había ninguna empresa, nada de por medio. Habrá pasado ocho meses, casi un año con esta dinámica y dijimos, oye, ¿por qué no somos una empresa, no? Entonces, ahí fue cuando constituimos Positive. Él en esa época estaba trabajando, si no me equivoco, en Fantasía, cuando Fantasía todavía era un poco más pequeño. Y salió de Fantasía, hicimos la sociedad y, como te estaba contando también, en esa época mi mamá se fue a vivir a Estados Unidos un año. Entonces, le pedí permiso para que pueda utilizar su cuarto y a implementar ahí una pequeña oficina. Entonces, ahí nos auspiciaron mi papá con una computadora, el papá de Miguel con una computadora, nos conseguimos dos escritorios y comenzamos a operar en el cuarto de mi mamá. Entonces, estuvimos con... Es bastante común porque yo también me acuerdo que empecé, bueno, yo me casé como cuando estaba en sexto ciclo. Y ya, pues no, uno tiene... Ahí la responsabilidad era mayor, ¿no? Y entonces decía, pucha, tengo que chambear más y ya me faltaban manos. Y por ahí tenía un amigo súper pata que estaba así como que fresh, en nada incluso, ¿no? Pero era muy amigo. Con disposición. Con disposición. Claro, claro. Y, bueno, mi papá sucedía de que como trabajaba en sistemas y tal rollo, cada año renovaban equipos en empresa, ¿no? Ajá. Y le decían, lléguense, pues, así por 100 lucas o 100 lucas a su estación, ¿no? Y ahí habían como cabina de internet. Estaba yo en un cuarto. Claro. Y dijimos, oye, acá hay cuatro máquinas, ¿no? Ya, pues, traíamos dos personas más y hagamos, pues, un poco de... Un poco de trabajo creativo. Hacemos esto, ¿no? Claro. Y comenzamos, ahí me acuerdo. Y sí, pues, después, o sea, tal cual, ¿no? Empezamos en casa. O sea, sí es común. La gente en Perú empieza así, pequeño, en el cuarto, alquilando algo pequeño. Y creo que también esto parte porque empiezas probando, ¿no? O sea, creo que nadie empieza una empresa cuando el joven, con todo el cariño que le puedas tener a tu actividad, a tu oficio, pero nadie cree o nadie piensa que es como que todo esto va a reventar de acá a 10 años. O sea, porque creo que la capacidad que tienes de ver al futuro es nula a veces, ¿no? Bueno, entonces, este... Y creo que esas historias también de startups pequeñitas, o sea, empezó Google, empezó Facebook y todo, empezó un garaje. Los otros pequeños comienzos es que hace que la cultura sea más fuerte. O sea, la gente que entra no es como que, ah, entra y se quita, sino que entra, se compromete, ve que todos le están metiendo fuerza. Los estudios chiquititos que van creciendo orgánico. Pucha, ya vamos a Caballero a comer ramen este mes. Normal, comemos ramen y esta vaina no podemos salirnos de la mesa. Todavía recién el juego comenzó recién, ¿no? Sí, y justamente, por ejemplo, algo que ahora sabemos que me hicimos la comida, un poco cruzar la historia. Nuestros máximos premios eran salir a comer cuando cobrábamos algo, ¿no? Claro. Entonces, ir a comer un chifa, o sea... Vamos, vamos como equipo. Vamos como equipo. O era, este, ya, hoy día hemos, este, no sé, cobrado un proyecto y íbamos a... y comenzamos a hacer como unos tours de los restaurantes. Esa es la manera que nos premiábamos, ¿no? Claro. Porque, claro, en esa época nuestros honorarios eran súper bajos y en verdad todo el cariño era al equipo y a comenzar a construir cosas, ¿no? Claro. Eso también es mentalidad de startup. Es que llega plata y... Que lo reviertes. Sí. O sea, es como que, no, esto tiene que crecer. O sea, yo necesito mi casa y todo, pero puedo estar sencillo y puedo esto crecer y entonces vamos a ganar tiempo en realidad. Porque al costado tuyo también uno es consciente, ¿no? Uno lo está disfrutando, pero es consciente de que hay más estudios que están creciendo y si de pronto uno reinvierte y... Claro, queda afuera, ¿no? Queda afuera. Queda afuera, sí. ¿Cuándo fue el momento en que decidimos ya dejar esa, bueno, el inicio? Habíamos ahorrado... El inicio informal. El inicio informal. Pero fue una pieza clave que ahorita te lo voy a contar que fue bastante chistoso. Habíamos juntado, ya estábamos un año más o menos en mi casa. Ya mi mamá ya también ya estaba por volver y teníamos un poco de plato de raba. Y creo que no recuerdo si iba a ir a un cliente o llamé a un cliente, algo así. Y creo que en ese momento esta persona que nos ayudaba en la casa prendió la licuadora y estuvo licuando mientras contestaba una llamada. Y yo le dije, no, 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 no hace eso porque se nota que es una casa. Y yo no quería que se nota que es una casa, sino como una empresa. Una empresa, ¿no? Y ahí dijimos, oye, ya creo que es el momento de poder marcharnos de acá. Y vamos a buscar luego nuevo. Luego de eso, comenzamos a buscar unas oficinas. Por suerte encontramos una en Surco, en Simón Salguero. Estuvimos ahí también varios años. Claro, tú has conocido esa oficina. Y ahí empezamos también, nos mudamos los dos a esa oficina. Igual ahí habíamos comprado un poco más escritorios porque era ya una oficina. La ambientamos, la plata que habíamos juntado ese año, la reinvertimos porque siempre tuvimos la visión de vendemos diseño, vendemos imagen. Entonces cuando... Tiene que ser coherente. Claro. Y cuando los clientes vayan, sí tiene que verse de cierta manera bonito, ¿no? Porque íbamos a pasar ocho horas ahí al día. Al inicio también, de hecho, a las ocho horas se convirtieron en doce, trece, catorce. Este... Y no nos molestaban, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos esa primera oficina en Surco, ya tenemos escritorios y una persona de yo, diseñadores, básicamente primero. Ahí yo recuerdo que me matriculé en un curso también, me matriculé de programación. Mi skill nunca ha sido de programación pura, pero aprendí a... Pero puedo gestionarlo, ¿no? Sí, puedo gestionarlo. Aprendí en esa época en HTML4. Armar las páginas en HTML4. Comenzamos a conseguir cada vez un poco más de clientes y de esa oficina nos pasamos a... Bueno, esa oficina llegó a acoparse. Claro. Este... Ahí creo que ya fuimos como diez y ya no entrábamos los diez y alquilamos el departamento al frente, que era dentro del mismo edificio. Ahí estuvimos en el departamento. De ahí en el departamento se volvieron también unas seis o siete personas más y éramos bastantes personas. Y recibimos... Y en esa época ganamos una licitación bastante importante con un cliente que tiene que ver con tecnología, que básicamente es Canon. Y recibimos a... El gerente... Básicamente regional, que era un japonés que venía a Perú a visitarnos. Y bueno, todo fue muy bien con esa reunión, pero sentimos también que ya para poder seguir creciendo a veces ya los espacios tienes que mejorarlos, ¿no? Y actualmente, bueno, ya estamos en este momento ahorita trabajando en Miraflores. Es una oficina mucho más grande también, este... Pero... Implementada. Más implementada. Pero fuera del espacio y esas cosas, creo que lo que hizo que nosotros podamos crecer y poder amar nuestro trabajo fue el hecho de que primero siempre hemos estado súper comprometidos. Las personas que han llegado siempre nos han tocado gente buena, en calidad de persona, como entrega y como buenos profesionales también. Por cosas de la vida, las personas se pueden quedar un tiempo contigo y... Y rotan, ¿no? O sea, y eso no debería ser una... algo que asustarnos, pero... Es normal, es normal. La gente... La gente cambia también, ¿no? La gente cambia, la gente ya pasa, la gente, no sé, los amigos que puedes tener en el pasado, probablemente tienes otros en el futuro. Nadie sabe lo que va a suceder. Pero con eso justamente también comenzamos a implementar nuevos procesos de reclutamiento. Decíamos a veces, si una persona se fue, fue por una causa nuestra o fue por una causa... Claro, intentamos sacar la lección aprendida. La lección aprendida. Fue profesionalizando también el sistema de recursos humanos. Este... Y básicamente eso. Pero siempre también con la mira de dinero reinversión, ¿no? No dinero... Y desfalcar la cuenta porque nuestra primera responsabilidad es siempre pagarle a los chicos que trabajan con nosotros porque, pucha, la gente vive su trabajo. Lo otro es el tema de... Cuando haces la empresa, entender que te estás metiendo en un problema y hacerlo a propósito, ¿no? O sea, porque de pronto es, ok, ahora tengo que pagar la SUNAT, tengo que pagar el alquiler, aparte del internet de mi casa tengo que pagar este, ¿no? O sea, y todo eso en general, o sea, de hecho de que la empresa tiene su propia economía, pero está tu tiempo, tu enfoque y eso tiene que... o pasa de forma voluntaria. No es como, bueno, vamos a probar a ver si funciona, sino que en realidad... Sucede, ¿no? Va sucediendo, pero cuando sucede, sí no hay vuelta atrás. O sea, es como que... Sí. Tienes que meterle coraje, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que también hace un momento estábamos comentando que... A veces, o sea, en la universidad no te enseñan a cómo hacer una empresa, en realidad, ¿no? O sea, o lo que va a venir, ¿no? Cuando nosotros empezamos, empezamos, este... Que queremos hacer una empresa, pero jugando la empresa, ¿no? O sea, no sabemos que íbamos a crecer tanto, que actualmente tenemos operaciones en Bogotá, en Colombia, ahí ya también tenemos una oficina, tenemos personal, entonces nunca creímos que iba a crecer tanto, pero es la consecuencia de mucho trabajo también, muchas obras invertidas, ¿no? Hay muchos sacrificios, pero a nosotros nos gusta, estamos contentos con esto, entonces siempre hay para darle, ¿no? Pero lo que tú dices y lo que te comentaba acerca de no sabes qué va a suceder, no te forman en una universidad o en una escuela a conocer una empresa, es que, claro, antes llegas a la SUNAT, aprendes a que tienes que pagar tributos y que esos tributos son una obligación tuya y que no es un... No es muy sencillo, ahora es más fácil, pero antes, pucha, era... Parecía a propósito que era difícil. Claro, claro. O a veces tienes que ver temas de, no sé, abogados que nunca los requerías. Contratos, disclosures. Contratos, y eso mismo te lo va exigiendo el ritmo en cómo vas... El crecimiento, pero creo que es bueno, es natural, o sea, eso en verdad fortalece, aprendes. Entonces, nosotros, claro, hemos venido ya a trabajar con abogados, este, con el tiempo, ¿no? Pero nunca nadie en la universidad, cuando yo estaba en mis clases de diseño, pensaba que tenía que hacer contratos y legislaciones. O sea, hace poco se me metió en un curso de legislación laboral para poder también conocer algunas cosas que suceden, ¿no? Porque hay una ley que ampara también a los trabajadores y también saber los derechos y responsabilidades de cada parte, ¿no? Y eso es fundamental también, porque si alguien quiere en verdad empezar y quiere crecer y tener un sueño, siempre es bueno escuchar a otras personas y asesorarte, ¿no? Una costumbre que no hay mucho que en Perú es el tema de tener tus mentores. Que, por ejemplo, todo CEO, toda persona que emprende, siempre intenta tener en cabecera, o por lo menos un círculo de amigos que están enfrentando problemas similares, o alguien con mayor experiencia, para siempre tener la confianza de ir, acercarte, preguntar, ¿no? Parte como que del objetivo de este contenido es eso, ¿no? O sea, resolver un poco esos datos, esos vacíos de... Que, bueno, la gente cuando está emprendiendo, creciendo en el tema de diseño, de pronto no hay, ¿no? Una palabra chévere que me gustó fue el tema de sacrificio. Y sí, o sea, pero... Sí sacrificas, pero lo disfrutas, ¿no? Sí, lo disfrutas. Ha sido un camino grato, ¿no? O sea, si hubiera sido ingrato, probablemente no estemos en esa entrevista. Hubiéramos parado y cada uno hubiera tomado un camino distinto. Y cada uno, me refiero a cada uno como estructura orgánica dentro de la empresa, ¿no? Pero no, ha sido un sacrificio en el sentido de algo bonito, ¿no? Un sacrificio porque, claro, inviertes tiempo, pero a veces también tienes el miedo de, uy, va a salir bien o va a salir mal. Entonces ahí tienes que jugar con tus mejores skills y reflexionar, porque estamos hablando de dinero y responsabilidades de reputación profesional y encargos que alguien en verdad te está confiando y nosotros como cultura o como país debemos siempre de hacer o solucionar un problema de comunicación, en nuestro caso, de la mejor manera, ¿no? O sea, dejar de lado, o sea, hacer las cosas de forma improvisada, así nomás. Claro, no es que la circunstancia nos hizo ser exitosos. Es claro, ¿no? Eso ha sido un camino. Disciplina, trabajo. Sí, sí, sí. Trabajo sobre todo. Trabajo, trabajo. Actualizaciones. O sea, estar buscando también. Estar al día. Lo nuevo, estar al día, capacitaciones personales. Porque al final es que un buen ser humano siempre va a arrojar algo bueno. Si no te entra nada a la cabeza, no vas a arrojar nada, ¿no? O sea, no es tan cierto eso de que cuando, o como quien dice, ya, llegas tan lejos como el potencial del líder de. Tiene parte de cierto, pero no es tanto el potencial solo de skill, sino en realidad es el tema humano. Si es alguien que realmente está comprometido con la gente y la gente tiene empatía con él, si hay una etapa difícil en la empresa, pues a todos le meten hombre y sucede, ¿no? Así no tenga que habitaciones, así no sea un MBA de nada. Sí, sí, sí. O sea, hay muchas casas de éxito también de, no sé, o sea, Bill Gates contra Historia, que no tenía, no terminó creo la universidad o algo así, claro. Y es dueño de algo muy grande y muy importante para la gente, ¿no? O sea, porque más que si hizo o no hizo, estudió o no estudió, aportó algo a la humanidad que, claro, fue el desarrollo de la informática. Pero sí, o sea, hay gente que en realidad de repente no tiene un conocimiento técnico muy pro, pero sí tiene las ganas, la capacidad de vender empírica y de hecho en el camino ya puede pensar en profesionalizarse con una carrera o algo, pero siempre cuando tenga las ganas y sea un corazón bueno, ¿no? Este, a veces puedes leer las mentes, pero no el corazón de alguien. Sí. Cuando la motivación es así pura al equipo, ya el equipo está ahí contigo, ¿no? Sí. Pero es decir, cuando sientes, no, esto es un rollo comercial, no sientes que realmente estás ahí contigo empujando a un bravo, pero no. Sí. Ahora, de hecho también, o sea, este, ese es un lado, pero por otro lado también, de hecho una empresa tiene responsabilidades civiles, ¿no? Claro. Entonces, este, a veces también como directivo, como dueño, como jefe, este, te toca a veces también ordenar las cosas, ¿no? Ordenar, dar parámetros que hace justamente que esto pueda avanzar porque a la final es, no hay clientes, no hay... Sí, y hay... No hay... No hay trance económica. Sí, sí pasa, ¿no? O sea, hay clientes que de pronto les va mal y no es que no te quieran pagar, sino que les fue mal, ¿no? Y te puede pasar a ti también. Sí, y claro, ¿no? Y todos somos falibles en algún punto. Y hay cosas como que ya van fuera de nuestro control, ¿no? Por ejemplo... Totalmente. Tengo un amigo que, pocha, también voy a hacer un video con él. Es, bueno, ella es director de arte y todo el rollo. Lo vi crecer desde que era junior. Es más, creo que, no sé, creo que una de sus primeras chambas en estudio fue que le vi talento y le dije, oye, ven acá, vas a aprender, ¿no? Ajá, ajá. Y ahora conversamos y me dice, mano, estoy sin chamba. ¿Qué pasó? Bueno, él estaba en Señor Burns y ahora justo hubo el escándalo este del rollo... Sí, 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 sí. Bueno, hubo el acoso sexual y todo eso, ¿no? Y hubo el bullying y se han ido a cinco cuentas, ¿no? Y ahí ya eso nos ha golpeado y, bueno, yo lo entiendo, no es un tema de falta de talento, es un tema de que ha sido una situación fuera de nuestro control. Ajá. Inevitablemente, o sea, la empresa tiene que ir continuando y quiere, en lugar de estar debiéndonos, porque ella no iba a poder dar... Claro. Ni modo, no nos ha liquidado a varios. Pucha, difícil, ¿no? O sea, hay cosas difíciles que justo no te enseñan en la universidad, no te esperas. Y creo que era también lo que comentábamos hace un momento, este... O sea, esa capacidad de no ver el futuro es simplemente ir a ciegas, pero con fe, no. O sea, ir a ciegas con fe. O sea, si tú sabes en realidad que tienes algo bueno que ofrecer, si tienes este buen corazón, si tienes estas ganas en realidad de seguir para adelante y que en verdad no te caigas o no te tumbe en realidad la primera circunstancia adversa que pueda sucederte, pucha, yo creo que el ser humano puede aguantar mucho, ¿no? Sí. Mucho y es muy capaz de hacer muchas cosas. Hay una entrevista de Brian Chesky, el CEO de Airbnb, que cuenta como que su historia, pues, ¿no? Y él lo define como que hay tres pasos o tres etapas para que una empresa sea así literal un monstruo, ¿no? Pueda competir con quien sea, ¿no? La primera parte, bueno, éramos como cucarachas, en sus palabras, ¿no? O sea, soportamos todo, ¿no? Cuatro años que no había utilidad, ahí voy a, seguro, ahí dejar un link, pero parte de esa entrevista cuenta de que incluso, y siendo Airbnb, ¿no? Que ahora ya es un monstruo, ¿no? No tenía ni siquiera como que para seguir trabajando unos meses y lo que hizo fue, ah, es época de elecciones. Ya, hicieron unos seriales, así unos cornflicks, ¿no? De Obama y McCain, ¿no? Con unas caricaturas de Obama y McCain, consiguieron los proveedores. Ya. Y vendieron seriales, ¿no? Y con esos seriales, con la utilidad de esos seriales, como que dijeron, ya, con esta vaina vamos a poder cerrar el año, ¿no? Para poder completar nuestro año. Así que él dice, es como, pues, haces, hay una primera etapa donde tu cultura se vuelve fuerte, te comprometes tanto con tu proyecto que haces lo que sea para que no muera. Claro, claro. De ahí ya eres un bombero, ¿no? La siguiente etapa, ¿no? Es, pucha, pagas cuentas, aceptas de pronto proyectos como que te pueden poner en riego a ti mismo, ¿no? Que de pronto hay un skill que estás todavía afinando, pero igual te mandas porque, pucha, tienes que avanzar. Ya estás. Ya estás ahí. Ya estás ahí, claro. Y después, cuando ya la gente está más controlada, ya no eres un bombero, ya no estás ahí como que atendiendo llamadas y correteando clientes, después empieza una tercera parte que es que comienzas a competir y te llega la competencia. Y de pronto, bacán, ¿no? Ya como que ahí hay un cash flow, pero ahora también hay competidores, ¿no? Ahora. Claro, pero ahora la torta te la tienes que repartir entre más personas. Y estás jugando con gente más fuerte. Antes estabas peleando con, de pronto, la planilla, el banco, los tiempos y el cliente, pero ahora más bien estás luchando ya con otras agencias, ¿no? Eso es como que... Sí. No, súper interesante. Es eso. Y creo que ahí, o sea, el, no sé, el valor, si es que se puede recatar, pero valor como, hablando de valores, es la adaptabilidad, ¿no? O sea, en la medida que puedas adaptarte en verdad a una situación adversa o le sacas la vuelta al destino para poder decir, oye, esto es mi vaca lechera y tiene que seguir viviendo y para ello haces una actividad paralela para poder financiarla, pucha, es súper hidalgo, ¿no? O sea, es bueno. Y eso, sí, pues, te lleva a cosas interesantes. Y claro, y si viene también del dueño de Airbnb, pucha, es una súper, súper, súper consejona, ¿no? Ahora, pues, ya de hecho, Positiv está en la etapa de competir, ¿no? O sea, sí recuerdo el, la oficina en Salguero y había un punto en que estaban más frescos y de ahí ya había un punto en que estaban repletos, ¿no? Había, esta mesa, ¿esta mesa era? Esta mesa. Esta mesa. Esta mesa estaba llena, así, de diseñadores, ¿no? Lo que era directorio ya era escritorio. Sí, 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 correcto. Y, bueno, ahí ya era un indicio de que ya era una siguiente etapa, ¿no? Ya se estaba corriendo, ¿no? Contra proyectos. Pero ahora ya todo está más organizado y hay las oficinas en Colombia y ahora el desafío es competir, ¿no? Sí. Y competir en todo sentido. Ahora es el tema de las licitaciones, el estar también ahí metido, ¿no? Sí. De hecho, el crecimiento a veces también te da visibilidad, ¿no? Entonces, claro, ya entras de repente a una liga un poco más grande. Entonces, claro, también te das cuenta que hay todo un universo por ahí. También hay gente que ya te está esperando, literal. Porque Positiv, por ejemplo, siempre tuvo buen posicionamiento en redes, que eso fue un buen indicio. Es como que si vendes digital y marketing, ¿no? O sea, tienes que buscar en Google y tienes que aparecer, ¿no? Y ya era como que desde un inicio siempre tuvieron buen posicionamiento, recuerdo. Sí, sí, sí. Trabajamos en eso. O sea, de hecho, en los tiempos libres, o sea, a veces también nos tocaba que es, ¿a quién priorizas, no? El cliente o a la misma gente, o sea, no, a nosotros mismos. Claro. Y siempre, obviamente, el cliente ha tenido preferencia porque de ahí financia las cosas. Entonces, así se han pasado muchos años. Creo que eso también le debe pasar a mucha gente, a muchas empresas. Pero, claro, en los huequitos que quedan libres, ahí comenzamos a intentar mejorar algunas cosas. O sea, en las páginas las hemos cambiado como tres o cuatro veces. Y cada vez abriendo redes distintas. Pero siempre sostenibles, ¿no? Porque a veces, no sé, nos topamos con muchos clientes que a veces te dicen, quiero todas las redes. O sea, pero puedes sostenirlas. No, 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 creo, ¿no? Pero es un súper trabajo. Sí. Es un súper trabajo. Es buena. Es chamba. Claro. Y, claro, y a veces explicar eso toma tiempo, ¿no? Pero, bueno, igual, o sea, de hecho, hemos crecido un poco más en redes. Este, obviamente también siempre hay para mejorar algunas cosas. Este, y nada, y las perspectivas creo que a futuro son un poco, un poco la internacionalización. Es algo que nos llama bastante la atención, ¿no? O sea, nos gustaría en algún momento, no sé, ser un tipo de agencia franquiciable. No sé, es una locura y que se nos ocurre que sea franquiciable y que se pueda vender en otros lados y un poco esparcir la cultura de Positives en otros países nos llama la atención. Pero, pero por ahí creo que va la cosa. Ahorita intentando siempre trabajar con responsabilidad, intentar hacer algunas cosas siempre cada vez mejor y, y nada, y darle, darle batalla a la adversidad siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!